que tal nuevamente amigos soy TF con yo TF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del clásico Ford GT40 que se convierte en un coche totalmente eléctrico gracias a Everratti y bueno como sabemos esta empresa de Restomod dio nuevos detalles incluidas por fin las especificaciones técnicas de este resucitado modelo GT40 totalmente eléctrico con 800 CV pero con la simulación del sonido de un bloque tipo V8 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno de primeras el nombre Everratti puede que no le suene a la gran mayoría de las personas pero detrás de esta misma están los responsables del interesante Porsche 911 964 totalmente eléctrico no solamente eso sino que esta joven empresa está preparando otros muchos Restomod totalmente eléctricos con coches clásicos como el Land Rover Serie 2 o el Mercedes CCL Pagoda y bueno ha pasado un año desde que sorprendieron con un nuevo proyecto que tiene como protagonista otra leyenda automotriz como es el Ford GT40 que también tendrá su versión totalmente eléctrica y para ello Everratti unió fuerzas con una de las principales compañías expertas en la construcción de modelos nuevos del GT40 la americana Superformance y bueno ahora con el desarrollo más avanzado y por fin se reveló nuevos detalles oficiales acerca de sus especificaciones y aunque dejar de lado los famosos bloques tipo V8 del Ford GT puede ser un sacrilegio más que se han supuesto estar a la altura de esta leyenda automotriz tanto a nivel de potencia como de sensación e incluso de sonido bueno como se puede apreciar en las fotografías de esta nota noticiosa la parte estética está más solventada tanto como para que resulte difícil adivinar si se está ante un coche GT40 original o un Restomod al menos si es un V8 o un coche totalmente eléctrico el diseño de la carrocería es la del GT40 con motor de 7 litros aunque si se añadió algunas laterales para mejorar la carga no obstante lo realmente especial de este modelo está en su sección interior se habla de un nuevo motriz totalmente eléctrico compuesto por una unidad de potencia ecológica y un sistema batería diseñado a medida de última generación con una arquitectura que tiene 700 voltios que hace posible una carga ultra rápida dejando claro que iba a hacer una preparación obsesiva a los detalles externos y cuidará al máximo el dinamismo de este vehículo buscando la mejor ubicación para la batería para obtener el reparto de pesos perfecto y así ahora Verratti confirmó que este motor eléctrico que tendrá esta especialísima réplica del Ford GT40 tendrá sobre el asfalto teniendo como potencia 800cd y como par teniendo 800nm unas cifras que lo hacen dos veces más potente que un Ford GT40 original y que además le permiten tener como aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos y además de poseer una enorme potencia presume de un peso bastante contenido para estar ante un coche eléctrico porque la báscula se para hasta tener 1320 kg bueno, como sabemos esto se logra gracias a una compacta y ligera batería que tiene como capacidad 60 kWh refrigeración líquida que tendrá como autonomía 201 km dispondrá de carga rápida para corriente alterna y corriente continua teniendo como potencia 80 kW esta última capaz de pasar de tener un 20 a un 80% como capacidad en solo 45 minutos en cuanto al bastidor su performance buscó un comportamiento deportivo y purista posible así las suspensiones son completamente independientes en ambos ejes eso quería decir con amortiguadores marca Valsheim y muelles marca H&R con frenos firmados por la marca Wilford se podrá configurar con volante en el lado derecho o izquierdo y con toda comodidad como aire acondicionado, cámaras, sensores, sistema sonido especializado y un rastreador todo esto ya deja claro que se está ante un coche muy pero muy interesante para ser un coche eléctrico pero eso sí no convence por la ausencia del sonido de un buen coche GT40 clásico y bueno, Everrati anunció que desarrolló un sonido simulado que se puede activar y que da hasta 110 decibeles de ruido escape de un bloque tipo V8 y también con una palanca de cambios que simula cambios de marcha que también se sincronizan con el sonido y bueno, todo ello para ofrecer lo más parecido a conducción y sensaciones de la vieja escuela pero con la modernidad y ventaja de la tecnología eléctrica y con esto me despido, adiós, comifuera, chao